Hola, el día de hoy va a ser algo bastante especial y diferente para lo que acostumbro. En primer lugar me va a maquillar a mí, porque no conseguí un modelo, básicamente, y es cada vez más difícil, como estar consiguiendo gente diferente cada vez, entonces, bueno, y creo que es más fácil que ustedes entiendan cómo hacerlo si lo estoy haciendo como en mi mismo, tal vez se da como ideas de cómo tú podrías rehacer el look en ti mismo. Pero hoy, mi tema es el... ya saben, yo espero, que no soy muy fan como de estos Instagram looks de cerrar súper perfecta y el partado partido y ta, ta, ta. Entonces, lo que quiero hacer es un video que incluya los dos maquillajes, el un... dos maquillajes glamurosos, uno dentro del Instagram style, jeje, y otro donde yo considero que es más moda, o sea, donde tal vez es glamuroso, pero para salir. Incluso voy a hacer el maquillaje en el mismo color. Voy a usar esta gama de colores, de hecho, solo voy a usar esta paleta para los dos looks, y, obviamente, le agregue negro o algún glitter o algo, o sea, un... se me vaya a ocurrirme un poco. Para el look más... eh... fashion, según yo, voy a usar esta base de Giorgio Emani, que es Maestro Glow, y la voy a mezclar, porque está un poquito clara, con un poquito de esta base de Smashbox, que es Liquid Halo, mi favorito, de hecho. Este es usar movimientos circulares para integrar muy bien la base en todo el rostro. Y para esto voy a usar una fórmula mucho más densa, de base de maquillaje, vamos a una de Lancome, que, de hecho, creo que está pensado un poco como para pieles mayores. Tiene muy bonita cobertura y un acabado muy lindo. Lo mismo siempre el tema es cómo lo vas a usar. Entonces, es Tant Visionaire de Lancome, sí. Y el tono es el 10. Y, aquí, en lugar de usar este tipo de movimiento, vamos a usar este. Este da mucha más cobertura. Entonces, de por sí, la base es más cubrente, y esta técnica, digamos, da mucha más cobertura. Y aquí, vamos a usar una bolsa pequeñita, nada más para los, pues, las marquitas que tenga y demás. Un amarillo, da un resultado súper bueno. Y ahí está. Se está. Que trae este, que es más durazno, un amarillo y un polvo para fijar. Y voy a utilizar, en pequeñitas cantidades, todo. Vamos a usar el espejo. Entonces, voy a usar el tono como durazno para neutralizarlo, azul, mis ojeras, donde más estables, justo en la parte de la parte de la parte de la parte azul. Y ya, un poquito, lo jalamos para abajo. Y ahora, vamos a usar el corrector Dark de Urban Decay para el contorno. Vamos a empezar, primero, a difuminar la parte de la parte de las pequeñitas farolanos y luego lo oscuro. Entonces, ¿lo hacen así? Te quiero tanto, claro. Pero, todavía no es suficiente. Ahora, necesitamos ponerle polvo para cubrir todo y baking. Jamás he hecho esto. Es una técnica que, según yo, nos decían, era mucho más drag, pero, pues, ha pasado a, al gusto de las chicas de las otras chicas y vamos a aplicar una cantidad generosa de polvo traslucido este tiene un poquito de lila que ayuda a dar como bastante brillo más que brillo luminosidad y descaradamente poner grandes cantidades abajo del ojo sin preocupación ahora ya vamos a los ojos después ya me enfoco en la piel entonces prima que nada voy a usar un crayón este es de Laura Mercier para usarlo como base en mis ojos lo aplico en todo esta es nuestra base que nos va a neutralizar cualquier color del párpado y nos va a dar un color muy bonito son muy fáciles de usar y rápidos por eso me gustan tanto también y ahora ya vamos directo a nuestra paleta de Deca entonces prima que nada voy a usar una brocha fluffy grande nada más para dar como un color general y sellar esta sombra voy a usar este tono que es ligeramente rosado es el número 2 muy sencillo lo vamos a aplicar en todo el párpado ok ahora voy a crear la transición para eso voy a usar el tono 3 que es el tono 3 que es el tono medio y ese lo voy a aplicar en la cuenca del ojo un poquito más arriba nada más para elevar ok y ahí hay que difuminar bien para eso voy a agarrar otra brocha limpia y voy a difuminar bien de hecho voy a seguir usando el mismo tono y ahora ya lo puse más en la orilla y con una brocha más pequeña como esta voy a empezar a saturar las pestañas para eso voy a usar el color más oscuro y todo pegadito a las pestañas ahora voy a ir a la parte de abajo y voy a hacer como un poco lo mismo voy a usar primero el tono del medio y el tono 3 y lo voy a aplicar en todo voy a ir al tono 4 no 5 perdón que se ve más oscuro y lo mismo ok Ok Es un poquito grungy Que a mi me encanta eso Y voy a usar el iluminador de Beka Solo para dar un poco de luz al lagrimal Es este, este es en Opal Solo un poquito de luz aquí Para que no sea tan tan mate Bueno, ahí están empezadas las pestañas Voy a usar mi primer favorito Que es Grandiose Waterproof Me voy a repetir de que sea Waterproof Pero es que si me rizo las pestañas Si me pongo otra cosa, no va a aguantar Y lo aplicamos Bien desde la raíz Ahí está bastante smoky Ahora vamos a terminar la piel Bueno, en mi caso las cejas Solo las Peinaría con tantito gel Porque ya están bastante Definidas Si, eso un poco Nomás las orillas Y para eso voy a usar Este lápiz de Mac Y apenas Le pongo un poquito Bueno, esto sería todo de ojos Y vamos al resto de la caja Y esto lo dejas Mientras haces el resto de tu maquillaje Entonces Mientras esto pasa Vamos a los ojos Bueno, ya con mi correctura y más Pues ya no necesitas ponerle Más sombra en crema Ni nada por el estilo Pero hay que sellar Porque hay que sellar Siempre hay que sellar más Sí, sigo viendo polvo Brincando por todos El color más más claro Que tengo aquí Es el 1 En todo el parco Eso nos va a ayudar a sellar Y va a ser nuestra base Para trabajar Esta Va a empezar a definir La cuenca de lujo Para eso Voy a usar el número 3 Otra vez Y voy a procurar Hacer la línea Más perfecta Y un poco más arriba De mi cuenca Y un poco más arriba De mi cuenca de lujo Vamos a entrar Para difuminar Y ahí Podemos meter el tono 2 Que es el que es Un poquito más rosado Como transición Y recuerden Mantener esto Súper limpo Lo más limpio posible Ahora vamos a cambiar Al tono más oscuro Al número 5 Y vamos a aplicar ahí mismo Bueno, yo una vez bien he tenido La cuenca La cuenca Súper, súper definida Hacia arriba Porque siempre Los ojos tienen De esta forma Este tono Sí, porque siempre Queremos mucho contraste Entonces va a ser este color En toda la parte Que está libre De color Según Entonces Y con eso Vamos a cortar Mucho más el barco Con mucho cuidado Más bien voy a usar este Que es como champán Para que no me gusta Tan Tan Gris Con el otro lado De la brocha Vamos a empezar A aplicarla Y esto nos va a enseñar El color Este Lo van a merecer Y pues Creo que nos sea un delineador Bastante considerable Entonces vamos a empezar De aquí Acá Y por ahí Bueno ahí está El delineador Ahora vamos a usar La misma brocha Para la parte de abajo Y voy a usar El tono Tres Que es este Más oscuro Así Ok Sí Y voy a limpiar Con un poco De color Bueno Primero vamos a quitar Como Y ahora Obviamente Me faltan Las pestañas postizas Que me da pena Porque si no me van a tapar todo Pero bueno Siempre usan Pestañas postizas Super grandes Vamos a ver Estas Son muy bonitas De House flashes Podría bien ver las pestañas de abajo Pero realmente Muy poquitas pestañas Entonces no se van a ver nada Entonces creo que con eso Se cumple como la idea Ahí Me gusta con esas cejas Pero Ahí van las cejas Así se van a hacer Vamos a hacer una línea Que vaya todo esto Y que baje aquí Perfecto Y lo mismo aquí abajo Que suba Perfecto Y que baje Y las rellenamos Completamente Ahora vamos a pillarlas Con Uno de estos Unos pizos de estos Para quitar como Para difuminar un poco Que no quede tan poco La línea Super super marcada Que estoy diciendo O sea Super super marcada Está Bueno Si va a hacer un poco De contorno Si Voy a usar Mi pata de beca Y esta Brocha De Mac Es la Quien sabe Voy a Voy a Voy a Volver el número A no 668 Voy a agarrar Mínimo Así lo menos Que pueda Y voy a Empezar Con solo Un poquito De contorno Y hacia arriba Y es lo suficiente Si Lo que no quieres Es que sean Líneas muy claras Y De iluminador Voy a usar La misma paleta Para no meter Tantos productos Voy a usar Una Brocha En abanico Y Agarrando Un poquitito Nada más Voy a aplicarlo En la zona Alta del rostro Que es Como Aquí Y mínimo Solo Un poquitito Es muy intenso Este iluminador Entonces Como Que si te pasas Te ve Demasiado Tantos Solo Un poquito En La nariz En esta zona La punta La nariz Es super obvia Y aunque usted No lo crea Falta con chubo Entonces vamos a usar Esta brocha Igual Y voy a usar Este polvo De Maybelline Como Iluminador Porque es muy claro Bueno Todo en la parte De Aquí De los Donde quiero mirar Más Fuerte Y de Y de De Contra Vamos a usar Bueno, tomas un poco, no tampoco realmente, y aquí lo vamos a tomar por mes. Ok. Vamos a dejarlo así, porque eso es lo que más queremos afilar. Y lo que nunca podremos olvidar es el super highlight que les encanta, pero así agudió el extremo. Para eso, obviamente, en lugar de usar una brocha que agarra poco producto, vamos a dar una que agarra mucho producto. Entonces, es como este, de Real Techniques. Ahí sí, el iluminador más brillante que tengo es este, de Becker. Y van a ver la diferencia entre usarlo así, como lo usé en el anterior y como lo usé ahora. A ver, tiene nariz. Ponle nariz. Y para los labios, me encanta, así, ya saben que soy super fan, como el efecto como más stain, o sea, no me gusta como la hoja enorme. Pero, como tengo una vez delgados, voy a compensarlo con un poco de delineador. Entonces, voy a usar este delineador, que es Boldly Bear, de MAC. Y con eso voy a engañar un poquito, voy a engañar un poquito los labios, voy a hacerles un poquitito más definición. No necesito, porque son muy definidas, pero pueden ser un poquitito más grandes. Entonces, ya una vez hecho eso, nada más es usar un labial, uno oscuro. De hecho, esta de la nueva producción de MAC, que me gusta mucho, son los, bueno, no es tan nueva, ya tengo un par de meses, pero, Lip Tensity. Este es en Dionysius. Y apenas voy a dar los labios, y encima voy a usar hidratante de labios. Y, clarísimo, y clarísimo, y confidísimo, verde gris. Y con eso, uno todos los colores. Y ya no se ve ni el delineador, ni dónde empieza el labial. Entonces, lo que tenemos que hacer es, esto, y definir su parviental aquí. Entonces, no importa si das por fuera de los labios. Y, se me olvidó, fue el blush. Voy a usar un poquito de blush, nada más. Y voy a usar, que se llama Blush Sutil, Blush Sutil, supongo que se pronuncia. Y el color es, Bone Rose, parece, es que ya se ponía. Lo malo parece este. Es muy bonito, es un poquito luminoso, pueden verlo, es. Un poquito luminoso, y se mueve lindo. Voy a usar la misma brocha con la que apliqué el contorno. Y, bueno, creo que se ve bien sin blush, pero, de hecho, mi skin es el bronzer. Eso es extremo. Tendría que darme este bronzer, pero, claro. Porque siempre hay que poner todos los pasos. Entonces, voy a usar este bronzer, que es súper bonito, de L'Oreal. Y vamos a darle un poquito de calidez. Es el all-nighter de Urban Decay. Y ya, hasta el final, se me hace muy bonito, es, pues, es smoky, pero contenido. No necesito delineador, los ojos se ven perfectamente definidos. Tengo contorno, tengo iluminador, tengo labios rojos. Entonces, bueno, es una opción glamurosa sin tanta producción. O sea, sin ser como tan fake. Y, pues, ya, ese look final, súper extremo. En cámara se ve bonito, debo confesarlo. En cámara sí se ve bonito, pero en persona va a ser un close-up para que ver cómo no está tan bonito. Sí, la cámara es buena onda, eh. Es que se pierde la textura de la piel totalmente, pero en persona sí notas todo. O sea, digo, vos me andas subiendo una pantallita contra, perdón por esta pestaña, pero... Como me lo voy a quitar, luego no me importa, me voy a ajustarlo a mí. Pero todo es demasiado definido. ¡Uff! Quitarme eso fue un martirio. Ya, pues, un montón de crema y demás. Este, bueno. Ese fue mi experimento. Obviamente no soy el único, pero de hecho lo he visto en un montón de marquistas. O sea, si eres... O sea, si te dedicas como al espectáculo, yo creo que ahí funciona muy bien. O sea, esa técnica, pues, te crea una cara y está. O sea, todo eso va a funcionar bien. Pero como para una cita, para una cita fotográfica, para video... Es demasiado. Simplemente es demasiado. Bueno, pues, espero que les haya gustado. Sigo... Siento la cara caliente de desmaquillarme. Este... Y bueno, pues, nos vemos pronto y muchas gracias por ver el video. Bye.